Muy buenas gente, soy Croyat y volvemos un día más con un Charter 4. En el capítulo anterior conseguimos llegar a la torre más cercana del volcán, pero nos estaban esperando los malotes y nos lo hicieron pasar muy mal. Aquí en los tiroteos es cuando se nota bastante la dificultad en la que estamos jugando. Pero bueno, es la que hemos elegido y en el fondo, aunque sufra mucho y me cague en todo cuando estoy en los tiroteos, lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando, pero muchísimo, porque me encanta que cueste. Pero bueno, conseguimos llegar aquí y descubrimos que el tesoro no estaba en la torre esa. ¿Cómo no? ¿Cómo podía estar ahí? Era impasseble. Pero sí que parece que está en la isla. Tenemos que en una torre, pero hay dos posibles torres. Una es la que vamos ahí nosotros con Sully, que es la que está en la ciudad en donde estamos ahora, y la otra es donde ha ido nuestro hermanito, que se ha ido Sullyco, y puede que se lie, puede que se lie, seguramente se lie. Pero bueno, gente, vamos a ver si encontramos la torre de la ciudad, porque supongo que estará aquí en la ciudad. Seguramente se terminará liando de alguna manera, y seguramente tengamos que ir donde está nuestro hermano. Seguro, seguro. Escuchadme, escuchadme, porque seguro que tenemos que ir para allá. Y encima corriendo. Pero gente, vamos para allá. Que ya es hora. Tengo unas ganas de un charter. A ver, por aquí puede haber algún tesórico. No lo sé. Vamos a buscar. No veo nada por aquí. No es que me... Vamos, ya digo, no es que me maten los tesoros, pero bueno, si lo encontramos... Mejor. ¿Por qué hacen estas cajas rotas aquí? No lo sé. Señores. Habéis visto un tesoro. Un tesoro. Algo que brille. ¿No? Joder. Hola, gente. Pues venga, vamos para allá. Sully, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me dices algo? También pasas de mí, ¿no? Bueno, vamos a bajar. Está petado de peña esto, ¿eh? ¡Ey, ey! Deja pasar. Está ahí ahí apretujado. Sí, por ahí puedo entrar. Esto seguramente sea enorme. Esto seguramente sea enorme. Vamos a ir mirando. Mira, por aquí puedo bajar. ¿A dónde lleva esto? Me pregunto. Por aquí ya tiene que haber algo. Un tesoro en la basura. Pues sí. Pues sí. Taza de arcilla. Hecha polvo y llena de mierda. Pero bueno. Es lo que hay. Es un tesoro. También me acuerdo que en todos los Unchartes había una cosa que era la reliquia. Que solo hay una en todo el juego. Que haya un trofeo especial para ella. Aquí habrá, seguramente, seguramente haya una cosa que se llame reliquia. Por aquí puedo subir. ¿O no? No. Me ha dicho no. No subes. Pero, ¿dónde estará? En uno de los Unchartes, en el 2. Estaba una carta. En una alcantarilla. Hay que mirar. Hay que buscar. Hay que ver. Es que esto te puede entrar en todos lados. ¿Qué bien lo pasaremos cuando tengamos que volver a Estados Unidos? Aquí viene eso. Ah, vale. Porque esto es el Passaport Internacional Etebraut de Visas. Aquí es donde tenemos que hacer cola para poder salir del país. ¿A que sí? ¿A que sí? Lo siento. Ey, que no quiero colarme. Quiero pasar al otro lado. Déjame pasar al otro lado. Mala gente. Lo siento. A ver, me dejan pasar. Si es que hay otro tío, ¿por qué no esperáis? Porque hacéis una cola. Si es que hay un tío. Ey, señor. Curro un poco. ¿Cómo se nota que eres funcionario? Cago en la puta. Cago en la puta. Ey, ey. Aquí hay algo. ¿Y esto? Hola chicos. ¿Qué bonito estoy? ¿Tienes un tesoro pirata por aquí? Sí. Lo siento. Es muy impaciente. Mierda. Lo siento. Yo. Deje que le ayude. Culta mía. Lo siento por mi amigo. Llevan mucho sin comer. Sí, cuídese. Haces tu culpa en la mina. Vale, vamos a ir tirando para adelante, ¿no? No sé dónde. Este mapa está en el de... Está en el multijugador. Este mapa lo hicimos. Uno parecido, por lo menos. Uno muy parecido. No sé si exactamente... Este será uno... Ey, ey, ey. Perdóname. Ey, ey, ey. Quiero esto. Vaya, esto es de la época. ¿De dónde lo has sacado? Amigo es un objeto único. Le haré descuento. 500 dólares. No me calla. ¿Estás de broma? Ni siquiera sé si es de verdad. Te doy 50 dólares. 400 dólares. Buen precio. Hay otros compradores interesantes. Vamos a regatear. Qué tío. 200, ¿vale? Es lo que tengo. No puedo deshacerme de él por menos de 300. Es mi oferta final. Vale, me lo llevo. 300. Nice. Joder. ¿En serio? Listo. ¿Has visto? Así se regatea. Lo que tú digas. 300 dólares un cacharro de esto. Y es un tesoro que tenemos que encontrar. Qué putas es esto. Brújula antigua. Y ni siquiera me sale el dibujo. Ahora sí. Y es una puta brújula. Una puta brújula. 300 dólares. Que encima seguro que está rota. Vale. Voy a seguir mirando. Ah, mira que está por ahí. ¿Qué más tesoros? Estoy entretenido demasiado. Vámonos para allá. Ey, cuidado. Ey, ey, ey. ¿Tú qué? Eso es un marsupial, ¿no? La torre. Lemur. Marsupial. Estoy llevado también. Es un puto lemur. De la película esta de Dinosaurius. De Disney. La vivís. Ey, qué me viene, eh. Mira quién ha vuelto. Alguien me roba la brújula. Ey. Te me ha costado 300 dólares. ¿Sabes qué? Cuando acabemos con esto, voy a comprarme un perro. Ah. Si salimos de esta, te compraré yo el dichoso perro. ¿Puedo llamarlo Victor? Claro. Ándale, no hay gente por aquí, eh. No, no hay algo que felicitar. A ver, vamos a mirar por aquí. Te deja pasar, ¿eh? Cuidado, señora. Ahí, ja, pasa. Vamos a ir mirando. A ver si encontramos algún otro tesorico. Y que no me cueste 300 dólares. Y que no sea una taza guarra. Sí, parece que tenemos que entrar ahí. Pero vamos a mirar primero por aquí. Es que parece que vamos a tener que venir por aquí. Vale, vamos a intentar ir por la puerta entonces. Entonces. Oye, vamos allá. Eso está más claro que el agua, que estaba cerrada. Está más claro. Eso va implícito en la idea de colarnos. Vale, vamos por aquí. Sully, creo que podemos meternos por aquí. No funcionará. Opa. Vamos, yo hago eso y me tengo una opción. ¿Estás bien por ahí detrás? Tú a tu ritmo y yo al... Ya, bueno. Al menos tienes una buena vista, eh. A ver, ¿por ahí puedo ir? No habrá ningún tesoro. No creo, pero bueno. Pues ahí ya no puedo ir. Vale. Hay que ir para este lado. Me estoy poniendo demasiado a buscar tesoros y al final no lo vamos a encontrar ninguno. Bueno, encontraron un par. ¿Qué más podemos desear? Ven, a ver qué tenemos. Venga, vejete. Vaya. Este sitio está en mejor estado que las otras torres. Está en medio de la ciudad. No será fácil conseguir el tesoro. Cada cosa a su tiempo. Seguro que sería... Intentemos no llamar la atención. No, que sería la primera vez. Sí, se va a liar igual. El sello de Edward England. Tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta. Bueno, hay una escalada que sube para arriba. Supongo que será por ahí. Pero vamos a mirar por los dos lados, ¿no? Porque aquí hay un tesoro. El cuenco de nefrita y jade. Bueno, al menos está limpio. No como la taza de arcilla. La taza de arcilla está llena de mierda. Me ha dado cosas hasta cogerla. Y esta es la puerta de antes, ¿no? Que está cerrado que tiene un palo. Vale, para arriba. Vamos, subí. Y hay una puerta. ¿La puerta se abrirá? Supongo. Espero. Si no, vamos apañados. Una torre del reloj altísima. Sí. Sí que lo es. Y sí. Vamos, ya tenemos que subir. A ver, ahí hay algo. Hay que poner la moneda. Vaya, ¿qué te apuestas? Vamos, ya tenemos que poner la moneda. Vale, esto va a ser un puzle del carajo. Este es el sitio, sin duda. Llama a San Diego. En ello. Escorpio, Aguario, Leo, Tau. Vamos a ver. Sam, parece que tenemos la torre correcta. Llámanos. La cobertura en esta ciudad deja mucho que desear. A ver, no hace falta esperar. Vale, hay cuatro símnodos, que es Escorpio, Aguario, Leo y Tauro. Vale. Pues supongo que hay que subir por allí. Aunque se ha jodido, ¿no? Voy a subir. Así que no sé cómo voy a subir. Ah, con el gancho, por supuesto. ¿Cómo no? Paso lo tengo. Tú, Zulia, que me esperas aquí abajo. ¿A que sí? Claro, porque yo soy el que hace las cosas aquí. Los dos los miran. Unos jodidos. Vale. Este es el símbolo del Igurope. Vuelvo ahora. Sí, sí. Este es el símbolo del Igurope. Ya te espera ahí, no te preocupes. Vale, parece que tenemos que saltar ahí. De allí. Ahí. Y llegar a otra plataforma. Sí, porque aquí no llego ni de coña. ¡Sulta! De aquí puedo saltar ahí. Sí. Sí, salta. Esto se va. ¡Joder! ¡Eh, mira, Zulia! ¡El reloj aún funciona! Ya me he dado cuenta. Intenta no enredarte con el mecanismo. ¡Claro! Hombre, no es mi intención. Vale. Subimos por aquí. Y ahora tengo que ir al otro, ¿no? ¡Salta usted! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué salto? Me pregunto. ¿Para qué no puedo hacer nada más? Ah, bueno. Al haber bajado esto será otra. Pues no, es la misma. Creo. ¿Qué puedo hacer si no? Bueno, es que me dice que vaya para allá. Eso está clarísimo. Ah, vale. A lo mejor puedo engancharme en el otro. A ver. Ir jugando. ¡Salta! ¡Salta, hombre! Vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Ahora solo hay que esperar a que me salga. Sé lo que hay que hacer. Solo hay que esperar a que me salga. Sube, 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 sube. ¡He llegado! Hay que moverse. ¡No te caigas! ¡Qué hostio vivo, tío! ¡Qué hostio! ¡Otra vez! ¡No me ha hecho gracia eso! ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Ahora podemos subir por aquí? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Cuidado con los... Cuidado con los dedos, Nate. Eso. ¿Debería estarme, ¿verdad? No, estoy bien. Confía en mí. ¿Dónde me he oído eso antes? Vale, ¿dónde podemos seguir ahora? No puedo que me caigo. Vale, aquel al lado. Subo para arriba. Salto. No puedo no subir tanto. Bueno, tengo que saltar por ese mecanismo. Ahí. Esto es chulo yo. ¿Hacia arriba? Sí, hacia arriba. Hacia arriba. Venga, loco, sube. ¡Sube! Ahí. Vale, aquí hay una rueda. Que es la campana de Leo. La campana de Leo. Leo. Tuve una novia, Leo. A ver, loco. ¿Lo haces o qué? Hemos sonado la campana. Yo supongo que pasará, loco. ¡Joder! ¡Joder! Eso ha sonado muy fuerte. Eso no ha funcionado, Nate. Porque supongo... ...que habrá que tocarlas por orden. Y Leo es el tercero, no el primero. El primero es Scorpio. El segundo es Acuario. El tercero es Leo. Y el último es Tauro. Vale, pues habrá que hacer eso. Habrá que subir más arriba. Mira, esa es la de Scorpio. Scorpio era la primera, ¿no? Sí. Primera, después Acuario, Leo y Tauro. Vale. Habrá que seguir subiendo. A ver, por aquí supongo. Hay que pasar por estos. Sube. Cuidado con los dedos. Que nos conocemos. Para allá. Para allá. ¡Totita! Ahí está. No te caigas. Y este es Scorpio. O sea, que este tiene que ser la primera, por cojones. Seguro que Avery era Scorpio. Dale, cañillo. Se me va a quedar sordo, eh. Eh, Nate. Ha funcionado. El cierre de Scorpio está suelto. Vale. Paso a la siguiente. Vale. La segunda es Acuario. Acuario. Creo que de esta más arriba, porque la de abajo es Leo. Esa es que ya puedo tirar. Y ya, vale. Pero hay que subir, gente. Pero ¿para dónde? Ahí está la pregunta. Ese de allí es... Acuario. Acuario, gente. No sé si tirarme directamente. No creo. Me moriré. Le para el lado. A ver, no. Mira. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Acuario, ¿no? Sí. Pues Acuario. Acuario. Vamos a ver. Teoría es así. Hay que seguir los números. Ya, ya te digo. Sí. Sí, vale. Dos menos. Quedan dos, chico. Diario. Acuario. Ahora tenemos que ir a Leo. Leo es donde estábamos antes. De alguna manera... De ir a Leo. Que es esa de allí. Sin morir en el intento. No me está eso. Pero es que me bajaría para abajo, ¿no? No sé yo, gente. Supongo que sí. Pero aquí está el palo este. Vale. Hacia arriba, ¿no? ¿Pues hacia dónde? Loco. Que me queda pillado. Tengo que montarme en ese peso. Tengo que montarme en ese peso. Leo, ¿no? ¿Dónde vas, loco? Y ahora esto debe ir bien. Gracias, ¿por qué? Porque no es más sordo. Falta uno. Queda uno, que es ese de ahí. ¿Veis? Tauro. Tauro. O sea, hay que subir otra vez. Hay que subir y hay que ir para allá. ¿Pero cómo voy para allá? Ahí está la duta. Supongo que este es el camino que tengo que hacer. Joder, loco. Y luego hay que seguir subiendo, ¿no? Y usar el péndulo. Ya, tira para arriba. Ahí. Tira para arriba. Para arriba. Para al lado. No puedo para al lado. Joder. Tira. 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 Oh. Damos la vuelta. ¡Y soltado! Uf. Un momento pensaba que se caeríamos a lo mismo. Un momento pensaba que caeríamos a lo mismo. A lo largo de cargar el teléfono. Vale. Vamos a darle a este. Que es el último ya. Dale duro. En teoría ahora se abrirá eso. La marca de Avery. El sello de Avery ha aparecido en el suelo. Mira. Ya está. Nada. ¿Qué? Aún queda la campana grande de arriba del todo. ¡Espera! Voy para allá. Vale. Cuidado con el mecanismo. Por favor. ¡Ey! Que se ha puesto una escalera para que yo suba. ¡Qué guay! ¿Cómo me quiere? ¿Cómo me quiere? A ver el diario. Hay que tocar la campanica. ¡Qué guay que me han puesto una escalera! A ver que no se caiga. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Ey! ¡Cancho! 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 Sí, pero ¿ahora qué? Ah, vale. Voy para allá, ¿no? Por aquí puedo subir. A la palanca esta. Que esto supongo que será... Que me va a tener que dar prisa. No me da tiempo al darle a la L. Pues no he visto el simbolito. Vale, sí. A menos ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Correr como uno de los cosillos. Eso es lo que hay que hacer. ¡Corre! 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 ¡No estoy de pie! ¡Y salto! ¡Oh! ¡De milagro! No sé cómo ha aparecido ahí. Ha sido algo magistralmente magistraloso. A ver. Aquí hay una ventana por la que podemos salir. Porque por aquí, por mucho que yo haga... Puedo cambiarla ahora desde aquí. Ah, vale. Podemos cambiarla ahora. La vamos a poner. La tenemos que poner en un punto. No sé si podré ir. La mira para la ventana. Como me han dicho. No sé si podré ir ya Creo que sí Aquí puedo ir No, no, no Vale, pero ¿hemos pasado o no? No sé, ¿no? Pues ya está Y tenemos que ir aquí, ¿no? Vale, espera un segundo Vamos, vaya ¡Con ganas! ¿Por qué siempre se rompen todas las cosas? ¡Qué rabia! Pero no se oía un charte si no se rompiesen las cosas Vale, decirlo claro Vale, va Que se rompe Bueno, ya estamos aquí Bueno, ya casi estamos aquí, mejor dicho Hay algo por aquí Algo tiene que haber por aquí La entrada Vamos a mirar por fuera Tiene que dejar algo Me toquen la moral No puedo ir más para arriba Aquí sí Voy a subir hasta arriba Porque puede caer algo O a lo mejor lo tengo que ir Simplemente Para tocar la campana O simplemente No hay nada O hay un tesoro O no lo sé No puedo bajar por aquí Tampoco la quiero liar Aquí no puedo ir Tesoro Ya merecido la pena De acá con mango de marfil Vale Y al otro lado Por aquí no puedo ir Por aquí tampoco puedo ir Lo puedo dejar caer, eso sí ¿Me dejo caer? A ver, sí A ver qué hay por aquí No puedo caer a nada Mira, por ahí podemos subir o bajar Mejor dicho Vamos para allá Vamos para allá Vamos, para abajo Y me dejo caer Vale, Sully Lo he conseguido Muy bien Tito, adelante Gua, si además me dejaban sordo Cuidado con esta Me va a reventar el tímpano Esto Va a sonar Fuerte No jodas Oh Sully, cuidado Lo siento Se ha roto el tirador Voy a tener que taggearla Yo quiste Esto podría ser divertido Vamos para allá Al oeste, venga A poco, a poco Venga, venga Vamos allá Dios ¡Suelta! ¡Qué me aplastará! ¿Pero qué? Bueno, tengo que bajar, ¿no? No, no Sube, sube, sube Bueno, se ha abierto seguro Sully, estás bien Sully, estás bien No lo sé aún ¿Tú? Sordo Venga A ver qué nos tiene preparado Avery Pues una pista más Bueno, gente Creo que este es el mejor momento Para dejarlo aquí En el próximo vídeo Bajaremos por ahí abajo Supongo que encontraremos Una pista más No creo que encontremos el tesoro Aquí Aquí Nos mandará para otro lado Seguro Segurísimo Vamos, lo estoy viendo Pero vamos Tengo precognición Pero bueno, gente Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like Si queréis Suscribiros Es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós